¡Vamos a mis chavillas! ¡Grabadlo! ¡Grabadlo! ¡Estoy grabando! ¡Dame el agua hasta arriba! ¿Está grabando? ¡Sí! Cuenta la lengua antigua Un 14 de octubre nació una ilusión Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre Y para defenderlo le dio una prisión Ejemplo, Sevillanía A mi abro de la caja de Sánchez Piwá Un corazón que late gritando Sevilla Llevándole volando por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte ¡Sevillita será hasta la muerte! La mirada presume orgullosa de ver a Sevilla En el Sánchez Piwá Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria Y a tu acudo orgullo del fútbol de nuestra ciudad ¡Oh! 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 Eseñor nos lleva a mi egipo cruzando ¡Garanteando el nombre de nuestra ciudad! Ejemplo, Sevillanía A mi abro de la caja de Sánchez Piwá Un corazón que late gritando, Sevilla, llevando su coranda por Sevilla, y es por eso que hoy vengo a verte, Sevillita se nace a la muerte, la vida en la presuna, el rullo, la de veras, Sevilla, que está en el lugar. Sevilla, 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 ¿a qué estamos contigo, Sevilla? Compartiendo la gloria a tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. ¡Este ganó el balón, Sevilla!